Los vehículos de transporte público ponen en riesgo la vida de los pasajeros, así como de los transeúntes. A la izquierda, que pertenece a esa zona de Vicentelo Bajo, en el distrito del Agustino, próximo al río Rimac, vamos a notar que siempre se ubican esos transportes públicos, los cuales han formado ya un paradero informal desde hace muchos años. Lo que vamos a apreciar es que esas empresas, como Nuevo Perú, se ubican aquí. ¿Hacia dónde van? Evitamiento, evitamiento. Pero este no es paradero, ¿no? Pero este es tu paradero inicial que toman, ¿no? Son 50, pasando a Javier Prado. Vamos a poder apreciar inclusive que en este punto está señalado como paradero prohibido, pero sin embargo ellos hacen caso omiso de esto y vuelven a ocupar estas vías. Pues bien, esto es parte del caos que se vive en las primeras horas de la mañana en el distrito del Agustino, aquí en una zona muy próxima a Puente Nuevo, donde las personas, como estamos viendo en este momento, arriesgan su vida al intentar viajar y llegar a tiempo a su centro de trabajo. Esto es algo que se suele dar a diario. El desorden y el caos provocan esto.